Te sabía doble Me quité un vuelo triste a una página del álbum del recuerdo y en una foto que me vistes pide el cristal planquillo de tus ojos brotar una lágrima brillante Gritaros entonces las arroquías brujas de mi dolor y afuñalar en el centro de mi pecho Muerto me vi y estaba vivo en el recinto infinito de mi abismo y cuando quise luego recobrir la calma perdí la presencia de mí mismo La recorrí volando por oscuros planos y sentí que la precaria dulzura de tus manos me hacía volar y me sacó a los abricanos devolviendo a mi espíritu la calma Al despertar de aviazón nada negraba la imponente calma mas ahí pensaba en mis situaciones horrorosas que sólo muerto encontraría la dicha Y Cristo venía y se acerqueaba al abismo de mis ojos Pero al oír mis propios despejos hasta él se alejaba horrorizado Y preguntó a Satán ¿Por qué me acusas? Y su risa fue como un rictus espantoso con el silbido de una enorme vibra ¿Fantasía? No, era rey Y así tenía mi derecho al miembro y en la otra la cola de Belión Llamé entonces a los ojos negros que pueden creer hasta la luz que me enredieran Y entonces sí una vez se le fue clara y precisa y mi alma caminó sumisa saliendo del infierno de mi yo La espada del Señor de Siete Piles partió al demonio de la carne y sus restos fueron puestos luego en el lago de azufre donde el fuego saboreó a su horrible presa y luego el infinito se llamó en el canto de un leyendo que le vives Desperté Nadie ha llanto Se abrió la puerta Entraste tú sonriente y luminosa y me dijiste ¿Qué te pasa? Y me abrazaste con dulzura y eso hizo que volviera a mi médico a la caballera Te veo en los ojos que conté Ven, pese a mí Luego produciste el sueño Y para desvisa mía Volví a la misma pese a mí como jamás la pude Ya que en vez de tu rostro de que vive Te apareciste Como el ángel Como el ángel de la muerte ¡Oh! Abrolado Ver Aperto Ya que No 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 Lo